Lo mejor de nuestras historias están acá, esa cosa llamada Ciri. El cielo y el infierno están pegados, no pueden separarse. Disculpame si no pude darte todo lo que hubiera querido. ¿Como qué? Como un hogar. Desde hace un tiempo mi hogar es el universo. Ya no puedo volver atrás. Te invito a ver El cielo del desierto. Películas grabadas en lugares que conoces, con historias que te van a sorprender. Las historias que querías ver, por Telefe Neuquén. Especiales de México. Viajeros de México. Especiales de México. Ébiros de México. El